Los voy a complacer con un juego de terror Bueno, aquí tenemos Poppy Playtime Roblox Edition O sea, no tengo equipo ¿Qué es esto? No, no me acerques al picho ese que maltero No sé si es agua ¡Ay, a la vida! ¿Estás escuchando eso? No he escuchado nada, estás alucinando Es jugu... ¡Ah! ¡Pero no me tengo que correr acá! No, no me dije que Peppa Pig es mejor que ver una cebolla llora ¿Quiénes son ustedes y por qué me espían? Ah, te la creí, te pensaste que no me acordaba de ti Bueno, ya sé que ustedes me quieren amigilar Porque los abandoné por un año Pero tengo mis excusas Discúlpame, pero cambié tu tema Que me acaba de llegar un rivalito Y voy a hacer un mini un poxy Oigan, lo siento, perdónenme Tengo mis excusas, mis pruebas De por qué los abandoné ¿Se pone a llorar? Es que en serio se me dañó la computadora Yo era muy feliz jugando A mí me encanta jugar Solo que esta niña dañó su computadora No sé por qué Todo lo que toco lo daño Les entiendan que es muy difícil para mí Pero ¿saben qué? ¡Ey! ¿Qué es acá? Pa, pero tranquilo ¿Qué onda? ¿Qué hace? ¿Qué hace mi setup? Es por mientras, pa O sea, me voy a mudar Cuando me mueva voy a tener mi setup Y no voy a necesitar más tu computadora fea Porque miren Mira vos lo que HP me dio Mira, un audífono, un micrófono Y mira Me regaló una laptop Victus ¿Tú quisieras una laptop Victus? No me importa, pero me llevo ahí ¡No me toco! Pero vamos a hacer un unboxing Porque me llegó un regalo No sé cómo rayos lo conseguí Pero lo conseguí Miren esto, miren esto, miren esto Es la carta que la tal Susan siempre te manda, loco O sea, mi tocaya Susan Susan, si estás viendo eso Te mando un beso en la frente Miren esto Ay, no, miren Tengo la placa de 100k No sé cómo rayos la conseguí Pero la tenemos Eso significa que ustedes Dentro de este año que las abandoné Ustedes fueron buenos Y estuvieron viendo mis videos Lo aprecio muchísimo Aprecio mucho su apoyo Pero en serio, miren qué bonita es En serio, les agradezco mucho por su apoyo Son lo máximo Y vamos por la de un millón Y esta vez sí voy a publicar videos Sigan a mí Por mientras voy a robar el setup a mi papá Hasta que me mude Y voy ahí igualmente a seguir La droga Pero en conclusión Muchas gracias Ustedes son los mejores Susy Players Y voy a ser muy buena con ustedes Me voy a complacer con un juego de terror Cuando ustedes saben que Susy tiene un ataque muy raro de nervios En el momento cuando fue a un juego de miedo Y que le da tres paros cardíacos Pero lo voy a hacer por ustedes Y todo porque los abandoné Así que si no subo gameplay Otro gameplay más Luego de este ya sabrán por qué Bueno aquí tenemos Poppy Playtime Roblox Edition Porque es que yo soy muy nerviosa Y una cagona Que no quiero No puedo jugar al original Porque me da miedo Entonces a ver Confórmense Que por ustedes voy a jugar Poppy Playtime Pero la edición Roblox O sea no es lo original Pero a mi me da miedo Cualquier cosa No me voy a iniciar como el juego Ya no me estén mirando así No se estén burlando de mí O sea digo lo peor de esto Es que yo voy a estar dando Mi vida por ustedes aquí Y ustedes lo único que van a hacer Es que dicen Ok entonces va a empezar O sea no tengo equipo ¿Qué es esto? No tengo equipo loco No tengo equipo Entonces voy a estar yo sola ¿Cómo que voy a estar yo sola? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ay a la vida Qué turbio Todos piensamos que Todos pensamos Ahora voy a decir lo correcto Este lugar me trae muchos recuerdos A mí no No sé cuándo había pisado este lugar Primera vez que piso este lugar Chicos ¿Qué? Chicos ¿Qué? Chicos ¿Qué? Concentrense Estamos aquí Hay que Para encontrar la flor ¿Cuál flor? ¿Qué? ¿Qué pasó? Parecieron los rimtons Que tenían antes Los blancos Checa la sala La sala de seguridad Debe haber un botón rojo Ya no me pongas tantas cosas Que luego no podrás hacer nada O si yo agarre Yo agarre la cinta ¿No? Pero ¿Cómo lo pongo? Bueno No quiere reproducirse el video Pues yo no puedo hacer nada No pasa nada Eh Pero no entiendo Hay un tren aquí arriba Ojo Un tren Ay no Esto es una escalera ¿Cómo va a ser una escalera? No tiene nada No tiene nada arriba ¿Cómo salgo de aquí? Yo no quiero estar más aquí Interactuar El para interactuar ¿Qué me pido? Son colores Aquí debe haber un papelito Con los colores El tren El tren Espérate Espérate Es el tren Verde, rosado, amarillo, rojo Verde, rosado, amarillo, rojo Verde, rosado, amarillo, rojo Verde, rosado, amarillo, rojo Verde, rojo, amarillo, rosado Verde Yo no tengo ninguna pérdida de memoria Yo, yo soy agente secreto No, no me acercas al picho ese que me altero Hoggie se llama Oh, mira Es hoggie, hoggie ¿Qué nombre más feo? Vamos, ¿qué hay ahí? O sea Yo soy un agente secreto No sé ni para qué soy youtuber Soy muy buena de cifrando Ay, como molestas interrumpiéndome Tenemos que abrir la puerta con una mano azul Y encuentras la mano azul ¿Cuál mano azul? ¿Cuál mano azul? ¿Cómo que? Ja, 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 ja ¿Te molesta? Mira Esa es la cosa que me va a hacer asustar Esta es la mano, ¿no? Oh, no ¿Ahora qué vamos a hacer? Tranquila Mira, hoggie tiene una llave ¿Desde cuándo tiene una llave? ¿Cómo hacemos que hoggie nos dé la llave? Ah, espera, espera Ay, no No Ya este juego de terror me va a dar desesperación Porque tenemos que pasar una cosa de parkour Y a mí no me gusta el parkour No, no, no Soy antiparkourista Soy antiparkourista Espera Uc Tuki Tac Té Listo Ahora vamos a Aquí Y ahora aquí nos colocamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No Estaba ahí literal ¿Cómo no? Estoy diciendo Este juego de miedo En vez de asustarme va a sacar canas Ok, entonces ¿Cómo se supone que lo agarro? Entendido ¿Lo agarré? Ah, bueno, lo agarré Pensé que no lo había agarrado Y a mí me iba a estresar Bien Arreglemos la electricidad O sea, te digo Lo que me da muchísima risa Es que estoy sola O sea Estoy a por equipo Estoy sin amigos aquí Let's hurry Encontremos el panel Ay, ese sonido Ay, Dios santo No, qué miedo No, no, no Hay que ir abajo por la escalera ¿Qué onda es esto? Lo encontré Tenemos que irnos ahora Ah, no Me asusté con mi propia cara O sea, imagínate Tú regresar y ver una cara así Imagínate Imagínate tú Así de la nada Ver una cara así Creo que es más terrorífico Que el mismo juego Loco, se movió el bicho No lo sé ¿Cómo que continuemos? O sea, como si es normal Si este lugar me asusta Obviamente tiene que asustar Tenemos que encontrar la flor Pero ¿Cuál flor? No entiendo ¿Cuál es la necesidad De encontrar una flor? O sea, no entiendo ¿Qué importa una flor? Pero, o sea Este lugar creo que asusta O sea, se acaba de ir Un bicho gigante Que tenían ahí ¿Dónde que ir? ¿Ven lo que vienen aquí? ¡Ay, pese! Alguien se agarró el dedo Y se lo machucó Eso tengo miedo Es que tienes que tener miedo, hermano Me da risa Que estoy discutiendo Con un robot Que lo peor Es que supuestamente Tiene que venir Mira, si el grito vino de aquí Lo más correcto Es que vayamos aquí Pero no No podemos ir ahí Tenemos que venir Ok ¿Por qué se está haciendo? No sé si es agua ¡Ay, a la vida! Hijo de su mamá Ah, oh no Él está muerto Hoki hizo esto Hay que estar Con cuidado Porque está cerca Obviamente Creo que Hoki Debe estar por aquí No sé por qué Todo el mundo Cuando se muere En Roblox Se muere así O sea Como que se deforma No sé Caen así Parecen cucarachitas muertas Cuando le echan el experiencia Para matarme Ve, ve está Tengo la piel de gallina Es Hoki ¿Cómo? ¿Dónde está Hoki? Bueno Se ha ido Es que no lo vi No me pongas nerviosa Una batería roja Para abrir Ay, pero soy tan buena La encontré Era tan fácil Encontrar la batería roja Ok No me va a asustar Vale, vamos Normal Vale, vamos No nos va a asustar esto Vale Me dijo que me está viendo Boludo Pero que El bicho ese Nos va a agarrar Y nos va a matar Yo no sé Por qué juego esto Fácilmente puedo decir No voy a jugar este juego Porque ¿Por qué no? Pero no Para ustedes lo juego Don't worry guys Conozco esta parte Alguien tiene que Encender el poder ¿Cómo que encender el poder? Tremendo miedo Tengo ahora Espera SusiMowry25 Si me quieres arreglar En Roblox Porque SusiMowry Me lo quitó alguien Muchas gracias A ese alguien Me han llegado Dentro de este año Que me desaparecí Me han llegado Mensajes de mis señoras Que me dicen Oye Susi Te vi en Roblox Oye Me ha entrado Roblox Desde hace un año Y me mandan capturas De otro usuario Que ni siquiera soy yo Y le regalan cosas Y le piden No Si alguien Que no sea SusiMowry25 Le está pidiendo dinero O algo así Que yo nunca le pediría dinero No le hagan caso Chicos Son personas Que se están haciendo Pasar por mí Pero no entiendo Por qué ¿Qué hay que hacer? Ah Prendí la fábrica O qué onda Creo que prendí la fábrica No he escuchado nada Estás alucinando Es juguí Ah Ah Pero no me tengo que correr Acá Ah No me tengo que correr Hermano No sé dónde tengo que correr Ah 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 Espera Yo me tengo que correr Loco Yo me tengo que correr No sé dónde tengo que correr Ah Espera Ah Ah Me morí Me está temblando horrible En las manos Es que no sé ¿Qué es esto? O sea Ya morí Bueno En conclusión Soy un asco En los juegos de miedo Me aterró muy fácil Y si no te suscribes En este canal Y te das like Pues no voy a volver a hacer simple Y me voy a desaparecer Un año más Chao